Música 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 Aquí en el avión, en la tierra de los cielos, los cielos sí que te han puesto de miedo. Gracias. ¿Eso es? ¿Lo has hecho? Un poco lo que yo le pongo a ver. ¿Qué? ¡Está bien, está! ¡Está bien, está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! El avión... ...y yo te encontro a mis... ...en el día del amor y la amistad. ¡Muy antes, mis! ¡Está bien! ¡Estamos con la cabina! ¡Presimos bien, ante la tía! ¡Listo! ¡Aquí vamos llegando! ¡Listo de París! ¡Estamos llegando! Allá, está el mito Tan grande Donde que dicen que no grabe Estamos llegando Oh, vamos a hacer los primeros No dice caso, viste Aquí o allá ¿No quedas allá? Allá salen Vamos a recibir nuestras maletas Nos vamos a poner acá Iban a llegar las maletas No alcanza a grabar el chisme Pero es un autobús Que al parecer lo detuvieron Los policías Porque Algo encontraron en ese autobús No pude grabar nada Ni modo Aquí ya van llegando nuestras maletas Espero que hayan llegado A nosotros primero Ya que acercando No se arreglan No se arreglan No se arreglan Las maletas ahorita ya empezaron a andar Ya andando la banda Mira, aquí se grababa No pude Vamos a ver si en este viaje llegan las maletas de nosotros Que espere y espere Y nada No llega nuestra maleta ¿Dónde vendrá? ¿Dónde vendrá? Oye, la tuya también Seguirá No quiere llegar ¿Quién? ¿Le dónde vendrá? ¿Lo has dado? ¿Lo has dado? ¿De acuerdo? ¿Lo has dado? ¿Ahora es? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿No te arreglar? ¿Qué? ¿Te arreglar? ¿Lo has dado? ¿Feló? No, no te vas a tomar. Sí. Ya mira la de Julie. ¿La de Julie? La de Julie está arriba. Está arriba. Está arriba. Uy, ni parece nueva. ¿Viva? Uy, sí. Sí, pero está cuando yo vendía. Ajá. Casi 200 esta maleta y está bien raspada. Está abajo Julie. Pues ya hemos llegado. ¿Eh? Ahora hay que comprar esas cosas. ¿Me dice cómo se le metieron? Hasta para acá, mami. ¿Quiero? ¿Me dice que lo volcó a la verdad? Sí. Bueno, podemos continuar. Aquí mi Julie pagando dinero. Mira, ¿dónde me lo pone la inocente? Mira, lo pone. Va a ser para su propio uso. ¿Ok? Ay, bien pagadora Julie. Y aquí estamos ya. Ya salimos de aquí. Ya recogimos las maletas. Y con la sorpresa que nuestro querido sobrino otra vez no está. Creo que se empieza a enfadar. ¿Verdad? Nada por aquí. Nada por allá. ¿Quién sabe dónde está? Bueno, seguiremos esperando. Y una maleta, otra maleta, otra maleta. Y esta maleta, nos enamoramos de ella ya. ¿Y esta maleta tiene el valor de cuánto? ¿Verdad? Casi 200. Esta maleta tiene el valor de casi 200 dólares. Tiene combinación. Estas cositas se abrochan aquí, se aseguran. Y es de las que se cargan. Y tú le dices que te siga. Y te sigue. Mientras tú caminas, va caminando al lado. Pero le dieron un putazo de aquellos. Ahí es. Bien feo. Esas cosas yo se las puse aquí. Estas. Imagino que le va a quedar bien feo la pintura ahí. Yo se las puse porque... Ay, amor. Amor. Estas cosas yo se las puse para cuando lleguemos. Es como una señal. De que es mía. Ya, pues... La gente siempre se equivoca. Se lleva las maletas. Y yo no quise perderla de vista. Y aquí estamos, pues... Ahora que ahora se le ocurrió yo al compa Henry. Bienvenida a Nayarit, mi amor. Gracias. A donde las nubes tocan las montañas. Ah, ya llegó. Ahí viene. Ahí viene. No me hizo esperar tanto. Cielos. Igual ya tiene su demanda. Veinte elecciones. Bien. Vamos a... A pausar unos breves instantes. Hay uno ya. ¿Te lo viste? Dame. Ay, mi nieta. ¿Qué sacaste eso? No me dejó hablar a gusto de él. No. Ahí viene... El suso dicho. Estábamos hablando un poco de él y ahí viene. Pues no, que a las diez. Se me regresan y salen a la vez. ¿Qué tal? Muy bien. Feliz día, Alamá. Feliz día. Hola. Ay, no dejaste hablar mal de ti. Apenas estaba agarrando vuelo atacándote. Y no ha llegado. Bueno, voy a pagar uno que se hace un momento para mí. Ok. Lo que no sabes es que se castiga con puntos rojos las faltas. Las demoras. Mi querido sobrino. El licenciado Luis Enrique Ramírez. Ahú. Ok, vamos a pasar un breve espada. A abordar el transporte. Ahí está. Voy a hacer el tetaporto. Ok. Las amo. Voy a cortar el cielo. Rendamos más allá adelante, ok? Aquí ya estamos en el aeropuerto. Esperando a Henry. Ya fue a pagar el parking. Y de aquí, fuga a Santa María del Aro. Por nuestro carro que allá nos espera. No se les olvide suscribirse en esta página. Super West Vlog. Pero sigan. Sigo. Un poco espinada. Fuga. Aquí estamos con el señor. ¿Puedo grabar usted? ¿Sí? ¿Lo puedo grabar usted? Juan Guevara. Juan Guevara. El señor que vende las tortas más ricas del mundo. Cada vez que yo vengo aquí, yo llevo encargos y luego vengo a comer mis tortitas. Como ahorita ya pedí mis tres tortas, ahí están listas. ¿Qué? Chulada. Aclientada, ¿no? Oiga. Está bien rica. Lo que sale a cada quien es también riquísima. Sí, está buena. Así es. Cada vez que yo vengo aquí, mi hermana me pide. Mi hermana, mi sobrina, todos me dicen, tráeme la torta. Y siempre, ahorita acabo de llegar, le digo, espérame, déjame por mis tortas. Y luego regreso igual. No, está bien. Sí, muchas gracias. Están riquísimas. Y luego más tostaditas. Sí. Sí. Estilo, estilo, ¿qué son las tortas, siga? Nayarit. O de Nayarit. Sí. Chulada de todos. Voy al mercado y esperando encontrar algo igual y no están iguales. No, no. Tienen algo diferente. Ajá. Porque no todas las personas tienen el mismo sazón. Ajá, exactamente. Y esas son, para mí esas son las mejores. Por eso siempre regreso. Deciden que la del restaurante, vienden y me compran. Sí? Ah, ya ve. Para que vean. Lo mismo que la cliente que está dentro, la competencia. Sí. También han venido a comprar. Ajá. Y venden tortas también, ¿eh? Ajá. Para que vean y su propio restaurante. Yo creo que esa confianza, las recomiendo. Y a veces que me dicen, no, no, no les he probado. A ver que lo van a gustar. Sí, están bien buenas. Estoy grabando con el permiso del señor. No vayan a pensar que me paso. No, no hay problema. Sí, nomás es que no me quería perder esto porque quería que ellas vean dónde las compro. Ajá. Aquí puede. Sí. Aquí. Aquí está el, la tiendita esta. Donde siempre llego, en cada viaje. Cerveza está, pero que viene heladita, ¿sá? Sí. A todo lo que dan. Chulada. Así que el que venga aquí, ya saben, las tortas de Guevara, de Don Juan Guevara. Las más ricas de Nayarit. En Bolares, no queremos que nadie falte. Esta es la última llamada para invitados del vuelo 845 con destino a las ciudades de Tijuana. Favor de abordar urgentemente a través de salida nacional. Y de aquí un poquito más. Ya están listas. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 ¿Cómo se llama brochetas? O eso. ¿Sí va? O banderillas. O banderillas. Mmm. Demasiado rústico. Qué chingón. Eh. Lo que tenemos que ver. Ay amor. Tienes buen ojo. Jeje. Vamos llegando aquí a este restaurante. Mmm. Se ve bien fresco eh. Me encanta. ¿Tú vas a entrar a dormir? Sí. Guau. Mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Ah. Pero lo único que sale es esto. ¿Sí? Sí. Voy a tener que grabar discretamente porque si no me van a sacar. ¿Verdad cielo? Sí. Aquí la presentación. He aquí dar esta presentación hermosa. El borrego. Sabe hermoso de París. Estamos entrando nuestro zapata. Sí. Sí. Una barra. Por allá. Más barras por allá. ¿Dónde, Henry? ¿Dónde buscas? ¿En la orillita? Sí. ¿En la orillita? Por aquí. ¿Para disfrutar? Sí. Es que... Es que... Ah. Ok. Está bien. Aquí. Está bien. Voy a pausar. Está hermosa eh. La verdad. ¿Cómo es sucesa descubrimiento? Sí. Estamos en el restaurante del borrego aquí en Tepic, Nayarit. En las afueras de Nayarit. Hermoso. ¿Eh? Perfectísimo. Hermoso. Mucho agave, por cierto. Mucho agave. Es el primer día y empezamos a disfrutar ya de lo que es mi tierra, Nayarita. Orgullosamente Nayarita. Cora. Sangre Cora. Es una maravilla. Agave. Por allá tiene que andar la gaviota. Ay, gaviota. De una vez por todas. Acepta que las cosas del amor. Agúa. Está perfectísimo. Hermoso. Así como a mí me gusta. Fresco, ¿no? No se dan una idea de lo fresco que está. Flores al rebolar. Y por allá una chocita. Ya voy a pausar. Por allá también tenemos otra. Otra parte del restaurante, pero más abajo. Como un segundo piso. Aquí. Aquí bajas para allá. Uh. Eso se puede ver en grande. Chulada. No. Ya. Me están hablando. Voy a pedir. Pausamos. Luego vamos a. Reanudar. No se los olviden suscribirse en nuestra página de Facebook. Es súper guapo. Así que a mí lo sigo. Y aquí. Reanudamos. Con esos. Riquísimos platillos. ¿Qué? Birria de qué, Enrique? Birria de chivo. Birria de chivo aquí para. Enrique. Café de olla. Café de olla. Estuvimos. Birria de res. Birria de res. Res y ave princesa. Su quesadilla de siempre. Y yo también. Birria de res. Mira, Jadito. Cuando vengas aquí te vamos a traer. Por allá. Por aquel lado matan los borregos. Por aquel lado primero los terapean. De aquel lado les dan terapia. Y para que no les duela tanto. Cuando se pongan tan nerviosos. Riquísimo de París. Vamos a proceder a comer. A ver. Aprovecho. Gracias, gracias. Aquí está. ¿Algo más que necesite? Yo creo que por momento. Por momento está bien. Muchas gracias. Ok. A disfrutar, se ha dicho. Hola, hola. Aquí otra vez. En la página de Supergueso Vlogs. Síganme y lo sigo. Festejando el día del amor. Y la amistad aquí con el amor de mi vida. Aquí estamos disfrutando. Un saludo para mi queridito hermosa, preciosa. Para mi hermana Eva. Juana. Cata. Belli. Cati Belli. Hasta Yulita. ¿Qué tal te lo estás pasando? Súper. Aquí estamos. Riquísimo. 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 Riquísimo.